Les doy la bienvenida nuevamente a este que es el último episodio de Vindicta Cine. En esta ocasión nos acompaña la cineasta Dana Rothberg, quien marcó precedente con personajes femeninos audaces y a la vez frágiles y complejos, en películas como Ángel de Fuego, White Lies y Otilia Rauda. Acompáñennos y sean parte de la conversación. Los mejores payasos de Latinoamérica, Pirrín y Tiliches. Y por último, directamente desde las selvas del Petén, y en exclusiva para ustedes, el Ángel de Fuego. ¿Ya vieron cómo Dios salva a los que tienen amor en su corazón? Hasta el cordero más débil y más pequeño encontrará lugar en su reino. ¿Para qué te castigas tanto? Te está saliendo sangre. Te está saliendo sangre. Desde que tu mamá me purificó, me siento muy vacía del cuerpo. Por eso vine. Me acordé que ustedes decían que Dios nunca abandona a sus hijos. Tú tienes su palabra en la boca. Ya estamos en el estudio con Dana Rothberg. Dana, bienvenida. Muchísimas gracias, Fabiola. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a TV UNAM. Pues de verdad es un honor contar contigo en Vindicta Cine, porque en definitiva para hablar del trabajo de mujeres que han ayudado a cambiar las narrativas de las mujeres en el cine, tenemos que hablar de tu trabajo. Y en ese sentido me gustaría empezar por Elvira Luz y Ángel de Fuego. Digo esto de cambiarlas y cuestionar las narrativas sobre las experiencias de las mujeres, porque vemos en tus películas estos temas constantes sobre, por ejemplo, maternidad, violencias, incluso el ejercicio de la sexualidad, de maneras que se salen de los mandatos que habíamos visto en el cine, como tradicionalmente. Y estas películas, para empezar, Ángel de Fuego, por ejemplo, que es nominada a 16 arieles, que se presenta en Cannes, pues presentan a mujeres que viven sus maternidades completamente fuera de esta imagen de madre abnegada y madre perfecta del cine mexicano. Pero te quería preguntar, partiendo de ahí, ¿cuál es la perspectiva femenina, digamos, que te interesaba plantear a través de estas películas? Mira, creo que entre muchas esa era sustantiva. No, era un momento en el que habíamos, apenas estábamos empezando a solidificar, a hablar nosotras de lo que somos nosotras y de cómo miramos el mundo. Entonces no había ni siquiera un cuestionamiento. Creo que lo que había, por lo menos en mí, era una urgencia así casi irracional de poder contar cómo veía yo el mundo y cómo había visto yo el mundo a través del cine y cómo ese mundo en el territorio de lo femenino no me representaba nada, no me hablaba, ni en términos de la que era y de la que soy, ni en términos del discurso o de la mirada en el que creía, y que creía que habría que, en esas épocas, porque son veces hace muchos años, que hacer boquetes, como que detonar espacios narrativos para que pudiera salir algo que no estuviera encajado, aprisionado en el maniquí de la figura femenina que hemos visto, sobre todo en el cine mexicano. Entonces era una cosa, era casi un grito desesperado que se convertía en una narrativa específica. Y pues sí, evidentemente la sexualidad, la maternidad, la relación como madre, como hija, como hermana, todas las funciones sociales impuestas, acorsetadas, que vivimos y que seguimos viviendo, de hecho, eran los lugares donde yo tenía una necesidad muy imperiosa de reventar, como de reventar esas, yo me sentía como atrapada dentro de un maniquí, y narrativamente mi impulso era lo reviento y cuento otro cuento donde no va a salir un maniquí, van a salir mis personajes. Y justo algo que me ha parecido curioso al repasar, sobre todo Ángel de Fuego y los testimonios que hubo al respecto, es que se hablaba de ella como una película en la que incluso se cuestionaba si era posible abordar como un feminismo a través del cine. ¿Tú cómo viviste esto, como del feminismo y el cine en ese momento? Mira, en mi caso particular era una cosa muchísimo más orgánica, no era una proposición ideológica ni de discurso de mujer, para mí hacerlo, narrarlo, era en sí mismo el acto feminista, para mí no ha habido como, y no siempre lo he hecho y no siempre lo he hecho bien, porque ahorita ya a esta edad podría yo pretender es que siempre fue mi discurso, no, yo lo fui encontrando y lo fui construyendo tanto como mujer, como sujeta y habitante del planeta y mujer social, digamos, como en mi territorio de cineasta. Entonces era una cosa que en mi caso sucedió de una manera muy orgánica, porque te repito, en esa época, pues no habíamos muchas mujeres dirigiendo, no éramos validadas, si ahorita cuesta un trabajo enorme que las jóvenes directoras sean validadas, bueno, hace 30 años, excusa decirte que éramos, o sea, nulas, ¿no? No se nos miraba, no se nos consideraba como voces auténticas y sobre todo no se reconocía nuestra capacidad de ejercer un lenguaje cinematográfico propio y bien hecho, ¿no? Entonces era un acto de vida, de supervivencia, de legitimación que era la única manera de hacerlo, no era una, en mi caso no fue una articulación racional, no fue una ecuación propositiva, fue un, pues sí, un alarido, decir, esta soy, así veo el mundo y así lo hago en el cine, ¿no? Entonces para mí fue un proceso en el que me aprendí a mí misma y lo aprendí también a través del cine, porque sobrevivir como directora en esa época y todavía ahora, ¿no? Claro. En el cine, pues te hacía descubrir un montón de territorios donde se imponía silenciarte y por lo mismo, pues la enjundia y el grito y la revisión radical, pues era más urgente y más verdadera en mi caso, ¿no? Claro. Como experiencia creativa. Claro, y además es muy interesante esto que dices sobre lo propio y lo bien hecho que quien lo dicta, ¿no? Pero bueno, antes de ahondar más en estos temas, vamos a ir a una cápsula y ahorita volvemos. La cual es penalmente responsable de los diversos delitos de suicidio, por los cuales la acusó el Ministerio Público y que fue en materia de su procesamiento. Por la comisión de tal delito, se le condena a sufrir la pena de 23 años de prisión en los términos de considerar los quilos de esta sentencia. Ya conozco a Silvido de mi mamá, Silva ella. Entonces yo salí para ver qué pasaba. Y ya vi que me hizo una seña así que viniera. Y ya fui, me fui rápido y la encontré llegando casi al crucero. Entonces cuando yo le dije ya ronca, yo ya no podía hablarle a Elvira. Elvira mató a los niños, a los cuatro niños. Elvira pierde el conocimiento a consecuencia de los golpes recibidos y que los chicos fueron privados de la vida. Obviamente no por Elvira que no podía haberlo hecho porque estaba privado del conocimiento, sino por otras manos. Y ella nos dijo que ella no sabía nada. Que a ella lo único que le habían dicho era que los niños estaban muertos. Y entonces le preguntamos que si ella no se acordaba cómo había visto eso. Y mi esposo le preguntó cómo había pasado. Y dice que ella vio que los niños se estaban haciendo pequeñitos. Después de que Nicolás le pegó mucho, entonces ella vio que los niños, Elvira vio que los niños estaban muy pequeñitos. Le toma declaración a los miembros de la policía montada. Primera grave irregularidad. Otra irregularidad fundamental la constituye el hecho de que Nicolás y Eduarda, testigos fundamentales y fuertemente involucrados desde el primer momento que surge la discusión, el 9 de agosto, día que suceden los hechos, no fueron detenidos para averiguación. Voy a presentar otro documento para demostrar que esta sentencia tiene que ser contraria a la constitución y contraria a la ley. Y vamos a seguir luchando jurídicamente y con todos los medios para demostrar que no se han salido. También no te preocupes, tú sabes que estás. Seguimos en esta conversación con Dana Rothberg y un tema que me parece muy interesante en tu cine e incluso más visto desde la perspectiva actual es este de la venganza o de cómo los personajes femeninos toman acción ante sus circunstancias. Y digo en esta perspectiva o en este momento porque ahorita vemos como un boom de personajes femeninos que muchas veces incluso escritos, dirigidos por cineastas hombres pero que ya entran hasta dentro de un lugar común. Sin embargo, aquí en Ángel de Fuego y Otilia Rauda todavía no estaba muy explorado este tipo de narrativas y son personajes jóvenes que además tienen un arco bien interesante. Un desarrollo, toman agencia y dicen ya bastante sus contextos. ¿Por qué es, de dónde surge este interés de llevarlas a estos desenlaces? Creo que es un poco lo mismo, ¿no? Creo que yo reconozco muy claramente como el momento histórico que me tocó vivir y a través del cual hice cine, tanto como nuevamente como persona como en el contexto histórico general en términos de las voces y lo reconocido que habitamos y que habitábamos en ese momento las mujeres, ¿no? Y lo que hacen mis personajes es tomar su vida en sus propias manos en circunstancias donde eso ni siquiera era posible de nombrarse. No era una época donde todo el enorme trabajo que han hecho sobre todo las jóvenes feministas apenas estaba ebulliendo, ¿no? Y para mí era, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, era un asunto profundamente orgánico que mis personajes frente a discursos, realidades, ideologías, dinámicas, sociales, familiares, sexuales, que estaban tan anquilosadas, tan encorsetadas, su único camino posible era el de tomar la decisión de sus destinos de manera radical. No habían términos medios, ¿no? Y... De sus cuerpos incluso, ¿no? De sus cuerpos, de su vida, de su ejercicio amoroso, de su lugar social y familiar. La única manera, y así lo vivía yo, así lo vivía yo como la joven mujer que era en ese momento, ¿no? Era la única manera de apropiarte de tu vida era en términos radicales. El lenguaje todavía no estaba articulado en términos de nuestra manera de habitar el mundo como mujeres y de nombrar aquello que nos cancela, nos invisibiliza, nos reduce, nos violenta. Entonces, la única manera para mí de hacerlo era a través de acción dramática. ¿Cuál? La de mis personajes. ¿Cómo? Reventando nuevamente lo reventable. Si ese era el costo para apropiarse de sus vidas y sus destinos, sus cuerpos, todo lo que según la historia propia de cada película requiriera, era de manera radical. Porque en esa época, como sigue siendo ahora, o es radical o no sucede. Y fue también a través de un... Dices que no existía un lenguaje, sin embargo, creo que en tus películas ya lo vemos en un lenguaje cinematográfico. Hay imágenes bien potentes que nos dicen de lo que están pasando estas personas, estas personas. Desde Otilia, con esta especie de máscara, pero dejando ver su cuerpo, en Ángel de Luz con el traje y las llamas. Entonces, creo que también hay una manera de traducir todos estos intereses que querías mostrar en imágenes. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, creo que eso es algo muy poderoso que hace tu cine. Y me gustaría justo ahondar posteriormente en el tema de la maternidad. Pero eso lo vamos a platicar después de una pausa. seguimos aquí en Vindicta Cine conversando con Dana Rothberg y hablábamos ahorita del contexto mexicano y de estas circunstancias que viven las personajas, pero creo que otra cosa muy interesante de la que podemos platicar contigo es de tu experiencia filmando fuera del país. que, bueno, tú tienes experiencia filmando en Sarajevo, filmando en Nueva Zelanda. Entonces, quería preguntarte cómo cambia esta experiencia pues tuya como, ya posicionándote como extranjera, ¿cómo cambia esto tu que hacer como cineasta? Mira, creo que no lo cambió. No, tuve la fortuna de, por un lado, de tener un espíritu viajero, aventurero y de no, de no soltar nunca un, pues, un territorio muy apasionado que me constituye en todos mis lugares, ¿no? Y desde ese mismo lugar me ha tocado hacer cine afortunadamente en otros países en los que me ha tocado vivir. En el caso de Sarajevo verdaderamente ahí no dirigí, ahí fui productora, y fue para mí un acto de vida profundo como cada una de mis películas es un acto de vida y así me la paso, ¿no? O sea, para mí soy, sí soy un poquito radical en eso y el tiempo de Sarajevo fue una de las guerras más siniestras que se vivieron a finales del siglo pasado, ahora tenemos un montón más, donde poder apoyar a un grupo de cineastas, hombres, jóvenes, mujeres, jóvenes, viejos, o sea, la comunidad de cineastas que sobrevivió el sitio y apoyarlos en este acto de vida nuevamente radical de hacer cine en estado absolutamente de guerra donde habían cientos de miles de asesinados, no había comida, no había luz, era nuevamente un grito de supervivencia. en ese contexto pues mi labor fue apoyar la voz de aquellos que vivían esa guerra desde adentro, ¿no? Mi voz ahí no era sustantiva, pero fue una de las experiencias que más me cambió la vida, ¿no? Donde verdaderamente entendí que el cine es un acto de vida profunda, ¿no? Y de supervivencia y de dignidad y de integridad y de voz colectiva sobre todo, no nada más la propia. Después en Nueva Zelanda fue un privilegio poder hacer esa película. Que ahí sí me permites apuntar que me parece curioso que tu experiencia materna te lleva a Nueva Zelanda y Nueva Zelanda te lleva al tema de la maternidad en esta película que es White Less. Así es, así es. Yo de hecho me voy a Nueva Zelanda un poco buscando ofrecerle a mi hija un territorio según yo utópico para crecer con los antecedentes digamos familiares un padre bosnia y una mamá mexicana en históricamente países muy complejos y muy violentos pues pensé que yo quiero darle a mi hija un territorio lo más democrático y pacífico posible y con este espíritu de viajera que tengo y de aventura pues me la llevé y efectivamente fue un viaje y un cambio de vida para mi hija, ¿no? Y curiosamente la vida me puso en el camino una película cuyo tema fundamental es cómo se vive la maternidad desde dónde con qué sentido y de alguna manera también cómo la maternidad es la estructura sustantiva de la identidad ¿no? La identidad y la maternidad están profundamente hermanadas y desgarradas también más en el contexto de países colonizados como México y como Nueva Zelanda Sí, sí, justo es muy curioso que estando del otro lado del mundo tocas este tema también del colonialismo que se espejea con México ¿no? ¿qué aporta tu mirada digamos como mexicana a esta historia ubicada en ese contexto? Mira, creo que esa película aunque es profundamente más que neozelandesa es profundamente Maori Tujoy de la tribu Tujoy es una película mexicana 100% es un melodrama mexicano ¿no? Cosa que a mí nuevamente me salió porque pues esa es la genética narrativa que yo tengo porque con esa me formé aunque mi tratamiento de personaje sea distinto al de las personajes del cine mexicano pero mi narrativa es 100% melodrama mexicano y yo lo descubrí en pantalla ya después de ver mi película ¿no? Y dije wow ¿qué película? ¿qué melodrama mexicano en el contexto de la cosmogonía maori y mira yo te puedo decir que el hecho de haber sido mexicana fue el pasaporte que me permitió entrar a los territorios más sagrados de la tribu Tujoy porque hay una hermandad de experiencia que es la hermandad de ser identidades despojadas ¿no? Entonces bueno fue para mí un enorme enorme privilegio poder acceder a esos lugares desde mi lugar sin dejar de ser la mujer mexicana que soy y honrar al mismo tiempo la cosmogonía de un pueblo hermano al otro lado del planeta Tierra ¿no? Y creo que eso se nota mucho en la película que bueno muchas gracias por compartirlo y antes de seguir con la conversación vamos a una cápsula que te whokaere rea e ne áhu a we re pau me kimi ano e koe he tangata heiti a ki de iwi okoe anake kite móeo me pee let's put i see she could help you may I trouble you it is a matter of life and death ¿Qué es lo que me ayudas con, mrs? Esto es muy simple. Estoy portando un niño, y tú eres renomado por tus manos inteligentes. Voy a pagar a ti handsomely. Ocho por tu trabajo y por tu silencia. ¿Qué es lo que me ayudas con, mrs? Adelante, es demasiado tarde. Eres parte de esto. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué ha hecho cambiar tu mente? Esta es mi forma de restaurar la justicia. Ahora, tú sabes el precio de mi trabajo. Estamos de regreso en Vindicta Cine y nos acercamos al final de la conversación, pero antes de irnos, Dana, me encantaría contar con tu perspectiva acerca de la industria del cine. ¿Cómo ves tú que ha cambiado en estos años, desde que tú has tenido la oportunidad de ser parte central, yo considero, de esta industria? ¿Cómo ha cambiado para las mujeres? Mira, creo que ha cambiado de manera radical en algunos territorios y en otros territorios no. Simplemente el hecho de saber que hay muchas más mujeres haciendo cine, tanto ficción como documental, ya es un cambio radical. No, eso quiere decir que el camino que se abrió, pues, tuvo sentido y que han habido muchas más directoras que siguen abriendo camino. El hecho de que las escuelas de cine tengan una presencia tan fundamental numéricamente y cualitativamente de narradoras, de fotógrafas, de editoras, de directoras, de editoras, en fin. Esa mirada que hace años a mí me tocó expresar a golpes. Ahora está, independientemente de que los golpes siguen siendo necesarios, hay muchas más mujeres haciendo cine y un muy buen cine. Seguimos siendo invisibilizadas, sigue habiendo violencia de género en el ejercicio profesional del cine. Seguimos luchando como locas por ser legitimadas. Pero creo que la fuerza, la voz y el territorio radical de las jóvenes directoras de cine en México, y no nada más en México, viene con una energía que es irreductible. Y eso yo lo celebro profundamente y creo y deseo y trabajo para que las nuevas directoras, pues, no tengan que batallar, sufrir y cargar con el dolor y las heridas que una carga para poder ser una directora de cine en este país. Y creo que lo están haciendo, tienen una voz muy poderosa y tienen una claridad infinitamente más aguda que la que yo tenía hace 30, 40 años. Y eso para mí es profundamente celebrable. No quiere decir que aquello con lo que batallamos haya dejado de existir. Quiere decir que ellas son más fuertes y más claras y más precisas. Y eso para mí es gran cosa. Claro, porque, bueno, tienen también como todo este camino que ya otras cineastas como tú y como muchas otras compañeras ya recorrieron. Pero sí, sin duda, es de celebrarse que estas cineastas también estén trazando sus propias rutas. Pero también, ¿no? No podemos como quitar el dedo del renglón cuando, pues, si sigue siendo un problema, lo vamos a seguir mencionando. Así es. Y, por último, brevemente, ¿qué sigue para ti? Pues, mira, ahorita estamos todos en un impas, ¿no? Yo ahorita estoy muy, muy, muy abocada a la academia, a dar clases. Creo profundamente en pasarle esta feta. Y ahí es ahorita en este momento donde está mi gran pasión. No, creo que ya también históricamente me toca pasarle esta feta. Creo que también el lenguaje de las nuevas generaciones es un lenguaje nuevo, más fresco, más irreverente cinematográficamente hablando. Y yo me fascino frente a esa nueva articulación del lenguaje cinematográfico. La observo y digo, bueno, en lo que pueda yo apoyar a que su manera de hacer cine sea más fuerte y más sólida, pues, ahí está en este momento mi trabajo. Lo demás, todo es tan incierto que yo ahora sí que al día por día. Pero es un ciclo también, ¿no? Yo creo que esto también, esta experiencia como docente también te nutre a ti, como ser humano, como cineasta. Y bueno, seguramente cuando, si decides o cuando decidas emprender un nuevo proyecto, también veremos parte de eso ahí. Ojalá. Me llevaré a todos y a todas mis alumnas, a mi crew. Sí, sí, justo. Es que muchas cineastas están trabajando así, ¿no? Como con alumnos, justo para hacer este trabajo de pasarle esta feta, como dices ahorita. Pues, contigo concluimos esta serie de entrevistas sobre cine. Y qué mejor conversación y qué mejor invitada para hacerlo así. Y te lo agradezco muchísimo. Y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado en Vindicta Cine. Y espero que nos sigan acompañando en Vindicta para conocer a más mujeres que han impactado en la cultura, en las artes y en otras áreas. Vindicta Cine Vindicta Cine Vindicta Cine Vindicta Cine